¡Ey, chicas! ¿A qué animal me parezco? A. A un velociraptor. B. A un tigre. O C. A un... ¡Lemurratón! ¿Lemurratón? Sí, ¿ves? Es igual a ti, Bellota. ¿Qué? Ni en sueños. Esa cosa tiene unos ojos realmente enormes. Yo no me parezco a eso. Muy bien, clase. Tenemos a una nueva estudiante que se nos unirá. Ah, esperen. ¿Dónde está? ¡Oh! Disculpe el retraso. ¡Guau! ¡Puedo caer de hacer eso! ¡Guau! Y ni siquiera me molesta que estés parada en mi escritorio. Clase, ella es Yémica. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de ti? Bueno, soy una arqueóloga amateur profesional. ¡Cool! He vivido en seis continentes. ¡Guau! ¡No sabía que había tantos! Y nunca se me ha congelado el cerebro por el helado. ¡Sí! Oigan, esa chica Yémica es tan cool. En gimnasia le enseñó a la clase a jugar disco y golf. Nunca van a poder adivinar cómo es. Es como jugar golf con un disco. ¡Lo sé! Acaba de ser elegida presidenta del cuerpo estudiantil, supervisora y sultana del equipo de debate. Me gusta su sombrero. Chicas, Yémica es sin duda la niña más grandiosa de todo el universo. Gracias. Ustedes también son súper. ¡Me está hablando! Oigan, hoy voy a ir a una excavación arqueológica después de clases. Descubrieron la famosa tumba perdida de los Hasrahanis. ¿No quieren venir? ¡Sí, queremos! ¡Fabuloso! Las veré después de clases. Oye, Bellota. ¿Alguna vez te han dicho que pareces Velociraptor? ¿O tal vez un tigre? Lo sabía. Como sea. Es muy subs. ¿Subs? ¿Qué es subs? Oh, es una palabra que inventé. Bueno, hasta el rato. ¡Bye! ¡Guau! Ella inventa sus propias palabras. Saltadilla. Aquí hay monstruos, montañas Mancini y tumbas de los Hasrahanis. No entrar. ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, oh! Pero ahí dice no entrar. ¿Y? Oye, entrar ahí no es correcto. Preguntemos a los otros arqueólogos si podemos entrar. Ah, bueno, si ustedes no confían en mí, digo... ¡No, no, no! ¡No es eso! ¡Confiamos en ti! Tú eres la mejor. Y realmente subs. ¡Genial! ¡Vayamos! ¡Ay, rayos! La entrada está bloqueada. ¡Ay, qué lástima! Oí que esta es la tumba donde hallaron la primera libreta con triple espiral. ¡Sí! ¡Adelante! Cuidado con las arañas. ¡Ay! ¿Por qué tenían que ser arañas? ¡Sí! Tal vez hallemos restos de cera mica antigua. O tal vez hallemos algo mucho, mucho mejor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡La gran nutria de oro de los Has-Rajanis! ¡Ah! Ok, aquí voy. ¡Sólo tómala de una vez! ¡Oh! Los escapes son nuestra especialidad. ¡Guau! ¡Qué emocionante! Eso fue mucho mejor que el hacer a mica antigua. Yo quiero ser arqueóloga para toda la vida. Y quizá veterinaria. ¡Bueno! ¡Oh! Ya va. ¡Bajo! Y hay otra مسante.